Dios, alabado sea Dios, como vuelvo yo a mi primer amor, gloria a Dios, arrepintiéndome, con nada arrepintió dentro del pez, gloria a Dios, alabado sea 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 Dios, la semilla está sembrada en ti, alabado sea Dios, Dios tiene un propósito contigo, hay que dar mantenimiento al propósito, para que el propósito pueda cumplirse, ay te adora mi alma, te adora mi alma, te adora mi alma, muchas veces gloria a Dios, aleluya, Dios me dice que yo voy a ser pastor, Dios me dice que voy a ser profeta, que voy a ser misionero, gloria a Dios, que voy a ser banalita, y nos encontramos esas palabras, y ahí nos pelamos, y nos morimos que voy a ser.